hechos capítulo 18 pablo en corinto después de estas cosas pablo salió de atenas y fue a corinto y halló a un judío llamado aquila natural del ponto recién venido de italia con priscila su mujer por cuanto claudio había mandado que todos los judíos saliesen de roma fue a ellos y como era del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos pues el oficio de ellos era hacer tiendas y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos y cuando silas y timoteo vinieron de macedonia pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra testificando a los judíos que jesús era el cristo pero oponiéndose y blasfemando estos les dijo sacudiéndose los vestidos vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza yo limpio desde ahora me iré a los gentiles y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado justo temeroso de dios la cual estaba junto a la sinagoga y crispo el principal de la sinagoga creyó en el señor con toda su casa y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados entonces el señor dijo a pablo en visión de noche no temas sino habla y no calles porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y se detuvo ahí un año y seis meses enseñándoles la palabra de dios pero siendo galeón procónsul de acaya los judíos se levantaron de común acuerdo contra pablo y le llevaron al tribunal diciendo este persuade a los hombres a honrar a dios contra la ley y al comenzar pablo a hablar galeón dijo a los judíos si fuera algún agravio o algún crimen enorme o judíos conforme a derecho yo os toleraría pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley vedlo vosotros porque yo no quiero ser juez de estas cosas y los echón del tribunal entonces todos los griegos apoderándose de sóstenes principal de la sinagoga le golpeaban delante del tribunal pero a galeón nada se le daba de ello más pablo habiéndose detenido aún muchos días ahí después se despidió de los hermanos y navegó a siria y con él priscila y aquila habiéndose rapado la cabeza en sencrea porque tenía hecho voto y llegó a efeso y los dejó allí y entrando en la sinagoga discutía con los judíos los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo más no accedió sino que se despidió de ellos diciendo es necesario que en todo caso yo guarde en jerusalén la fiesta que viene pero otra vez volveré a vosotros si dios quiere y zarpó de efeso pablo regresa a antioquía y comienza su tercer viaje misionero habiendo arribado a cesarea subió para saludar a la iglesia y luego descendió a antioquía y después de estar ahí algún tiempo salió corriendo por orden de la región de galacia y de frigia confirmando a todos los discípulos apolos predica en efeso llegó entonces a efeso un judío llamado apolos natural de alejandría varón elocuente poderoso en las escrituras este había sido instruido en el camino del señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al señor aunque solamente conocía el bautismo de juan y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga pero cuando le oyeron prisila y aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de dios y queriendo él pasar a acaya los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegó él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que jesús era el cristo y